y ahi esta muy bien vamos a tener esto vivo llego a seguir a ver hay que caer en medio para necesitar todo el resto dale ahi va muy bien una dos y tres como se ven aqui por favor dale foto en portal no tengo ahi ahi va a ver ahí estoy aquí atrás yo estoy aquí atrás yo estoy aquí 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! De renovación, llegó el momento de darlo todo. Rendirse no es una opción. En tu interior hay una lucha, pero el vencedor serás tú. En la vida hay momentos difíciles que nos derrumban, pero es ahí el momento de respirar. Tomar impulso y seguir corriendo. No hay que aflojar, solo hay que ponerle corazón a lo que se hace. Estamos aquí para mejorar, llenarnos de esa gloria y esa luz que llevamos por dentro. Esa luz que lucha por salir y que no le permites cuando te rindes. Rendirse no es una opción. Lucha siempre por lo que deseas alcanzar. Cumplan sus sueños. Mis niños, que nada los detenga. Los amo. La verdad, felicidades a todos. Fueron dos años de retos, dos años de programación. La verdad, hay muchas palabras que me gustaría decirles, pero ya creo que el maestro se llevó el momento. Lo único que les puedo aconsejar y decirles de todo corazón es que sean ustedes mismos. Recuerden que no hay barreras. Nosotros nos ponemos nuestros propios límites. Pueden lograr lo que ustedes quieran. Y ya saben que aquí tienen un amigo que siempre va a estar para apoyarlos. Y seguirlos en el camino cuando ustedes lo deseen. Bien, la fecha. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos pasado varios años juntos, no tengo nada más que agradecerles porque aunque con la mayoría no me llevo, han sido muy buenas risas las que me han sacado ¿Y los amas? No No los amo a todos la verdad Pero han participado en una parte muy importante de mi vida, que es la preparatoria y eso nadie se los va a quitar No les voy a decir que los voy a apoyar siempre, pero si ocupan algo, que no sea algo muy pesado por favor Este... Yo los voy a apoyar porque, aunque les diga que son compañeros, si son mis amigos todos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!